Soy el jefe, soy el jefe, soy el jefe, soy el jefe. ¡Soy el jefe! ¡No puede ser! Ok, el enano de pronto es grande, muy grande. Esa es la señal. Así se hace, Chiquitín. Devuélveme a mi roadie. ¡Lo tengo! A ver, alguien de nuestro lado que esconda una extraordinaria y fantástica habilidad que quiera revelar, se aceptan sugerencias. Si quieres llegar a ellos, tendrás que pasar sobre mí. No me he presentado. Soy Clint, no me importa. ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Algo voló dentro de mí! No te detendrás. No, no lo haré. Ay, me arrepentiré de esto. Corre. Oigan, amigos, ¿han visto esa película antigua? ¿El imperio contraataca? ¿Qué cosa? Tony, ¿cuántos años tiene este niño? No lo sé. No le hice la prueba de carbón, ¿ok? ¿Recuerda la parte en que están en el planeta nevado con esas máquinas gigantes. Tal vez el niño tiene razón. Al cielo, al cielo, Tony. ¡Fue asombroso! ¡Fue asombroso! ¿Alguien me puede dar un gajo de naranja? Niño, ¿estás bien? ¡Ey! ¡Espera! ¡Me morto! ¿Soy yo? ¿Hola? Hola. Ay, perdón. Sí. Ay, me asusté. Sí, terminaste. ¿Ok? ¿Ok? Fue un buen trabajo. Estoy bien, de verdad. Quédate. No es nada. Yo lo recuperaré. ¿Te vas a casa o le digo a ti a Mel? Terminaste. Espere. Espere.